¿Celestín? ¿Estás aquí? ¿Celestín? ¿Qué es eso? Ernest, soy yo, Celestín. Ah, Celestín, qué susto me diste. Vi tu cama vacía, me preocupé y... ¡Oh, no! ¡Ahora rompí un espejo! ¡Siete años de mala suerte! Como si no tuviera mala suerte ya, con la señora Tulip en mi cama. Ernest, la señora tiene razón. ¡Eres un héroe! Pero... Es exactamente lo que el ratón verde buscaba. No lo creerás, pero él es la rata verde. ¿Los ratones ya no están en peligro? ¡Casi! Qué buena noticia, señora Tulip. Su pie está completamente sano. Puede volver a su casa. Por favor, Ernest, usted no lo comprende. ¿Con esa rata verde rondando en mi casa? No, 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 no. Será mejor que me quede unos días más con usted. Señora Tulip, tengo que mostrarle algo. Adelante. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que pasó aquí? Ahora va a entender. Música maestro. ¡Ah! Pero, santo cielo, Celestín. De seguro confundí a estos hermosos ratones verdes con una rata. ¡Bravo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos encanta bailar en frente de sus espejos! ¡Parece que estamos en un salón de baile! ¡Muy bien! A partir de hoy todo el mundo queda invitado. ¿Pueden venir siempre que tengan ganas de bailar en frente de mis espejos o lo que queda de ellos? Tulipov de Tulipev. Siete años de mala suerte. ¡Ah! ¡Descuide, Ernest! Estando juntos esos siete años, serán muy felices. ¡Mmm! ¡Muy cierto, Celestín! ¡Mmm! 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 ¡Gracias!